Compañeras y compañeros diputados, tomo brevemente el uso de la voz para celebrar la reforma constitucional que hoy se ha decretado, misma que representa un gran avance en materia de transparencia y rendición de cuentas en materia de procuración de justicia, a la vez que nos brindará de mayores elementos para evaluar el actuar de las máximas autoridades en materia de procuración de justicia, para conocer sus logros, pero también sus deficiencias, y con ello detectar áreas o aspectos que se deben reforzar o modificar. Sin duda, los informes que ahora deberán presentar, tanto el Fiscal General como la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, serán de gran utilidad para este Poder Legislativo, pero también para la sociedad que tiene el derecho de conocer el desempeño de las autoridades encargadas de una de las labores de mayor trascendencia para la sociedad, como lo es la investigación de delitos. Hoy agradezco el apoyo que mis compañeros de esta decimoquinta legislatura dieron a la iniciativa que generó este cambio legal y constitucional, entendiendo que de esta manera refrendamos nuestro compromiso de trabajo en beneficio de la sociedad quintanarroense. Muchas gracias.